Música Bien amigos de la pantalla de Gigacom, el placer de saludarlos Le damos la bienvenida aquí a la Liga de la Amistad Para transmitir esta tarde San Jorge Deportivo Juventud Mientras hacía el saludo en la amistad del campo Lástima que de espaldas a la única cámara que está aquí filmando Pero bueno, ahí los muchachos se saludan en un instante, se vendrá el sorteo Vas a vivir la Liga de la Amistad por la pantalla de Gigacom El canal que más sabe de deportes, con todos los eventos, fiestas y demás Atención ahí, van a quedar los capitanes San Jorge Deportivo Juventud Vas a vivir el partido Cuartos de final de Liga de la Amistad Hoy se define quién pasará a semifinales Ahora en la arenga, antes del partido, los de Deportivo Juventud El número 2 Con un piluso Vamos a jugar esta tarde Un poco, no tanto sol Vemos, San Jorge realiza movimientos precompetitivos Disparando al arco Ahora se juntan, a ver, viene el capitán de San Jorge Nicolás Ibiarte también se acerca Ocampo En Deportivo Juventud Cuartos de final de la Liga de la Amistad Hoy se define sí o sí El pase a semifinales Ahí se realiza el sorteo Ahora el saludo Y ya en instantes comenzará el partido Atención Atención, todo dispuesto para arrancar Va a mover desde la mitad de la cancha San Jorge Atención El número 7 Les vemos la espalda a Giraudo Y con la leyenda tetracampeón En la casaca De San Jorge Va a arrancar el partido Atención ahí, ahora sí, todo dispuesto El juez Levantando su mano derecha Todo ok Va a arrancar el encuentro Pita el árbitro Ya están jugando cuartos de final de la Liga de la Amistad San Jorge Deportivo Juventud La primera pelota Iba hacia la derecha Hacia la izquierda, perdón Para el hombre de San Jorge Va dominando la pelota Ahora Christian Ford Sale por la mitad de la cancha El número 5 Pierde la pelota Recupera ese balón Ibiarte Sale ahora San Jorge Con la pelota Avanzando Era el número 11 Monzón Jugando Ibiarte otra vez Por la mitad de la cancha Cuando el juez cobra la falta Tiro libre Tiro libre para Deportivo Juventud En el arranque del partido Tendrá esa pelota parada Le va a pegar al balón El número 7 redondo Atención Se vendrá redondo Con el tiro libre El centro Más que centro Falarco Pero muy desviado Muy alto Será saque de meta Para San Jorge En el arranque del encuentro La primera pelota parada Fue para Deportivo Juventud En el primer minuto De encuentro 0 a 0 Cuartos de final de la Liga De la Amistad Parte el pelotazo desde el fondo La pelota va quedando ahí Para que la vaya buscando Monzón Ahora domina Deportivo Juventud Se le va llevando con la mano Con la cabeza Perdón Buscándola a la pelota Ocampo se desprende bien redondo Intenta desprenderse Y meter el centro Atención que se viene por la izquierda Metía el centro Daba la pelota En escocina El balón al tiro De esquina Corner Para Deportivo Juventud Atención Se viene el centro de Deportivo Al primer palo El cabezazo ¡Gol! 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 De Deportivo Juventud El primer gol Cayó enseguida No pudimos apreciar el número Del hombre que cabeció Gana 1 a 0 Deportivo Juventud Frente a San Jorge En este En el arranque del partido El cabezazo Al primer palo No pudo controlar el arquero Y la manda A guardar De cabeza Gana Deportivo Juventud Deportivo Juventud 1 San Jorge San Jorge 0 En estos cuartos de final De la Liga de la Amistad Con la pelota Monzón se manda el individual Pierde el balón Monzón que la vuelve a buscar Domina ahora la pelota Número 15 Que es Cristian Redondo Sacan desde el fondo A esa pelota La buscaba Al balón Ahora el número 3 Saliendo desde el fondo Gutiérrez Con pelota dominada Cruzando a la mitad De la cancha Se viene San Jorge Ahora la búsqueda del empate San Jorge y la pelota El pase largo Era para Buchos Se pierde por el fondo Será salida Saque de meta Para Deportivo Juventud Que avisó y golpeó primero En dos minutos de juego Golazo de cabeza En los cuartos de final Lo vivís por Gigacom El canal que más sabe De deportes Sale Parte del pelotazo Desde el fondo Golazo de Cristian Redondo De cabeza Para marcar Por ahora la diferencia En el marcador Se viene con la pelota Ahora buscando La Giraudo Se desprende bien Giraudo Que intentaba Afeitar el pase Para Buchos Pierde la pelota Deportivo Juventud Sale ahora Desde el fondo Leonardo Redondo Hacia atrás otra vez Para su compañero Deportivo Juventud Y la pelota Cuatro minutos de juego Redondo En la mitad del campo El rodeo Cambiando la pelota Pierde Regala el balón Salir y arte Ahora Lo tiene para jugar Cerquita Chávez Sigiriarte Atención Abriendo el juego Hacia la derecha Para su compañero Corta Redondo La pelota Ahora Cuatro treinta De partido Cristian Ford En el fondo Ahora Tocando la pelota Con Jeromínez El balón Era para Chocolí Que intentaba devolverla Un toque Igualmente la sigue peleando Chocolí Aguanta la pelota Bien abriendo el juego Para que vaya corriendo Redondo Por el sector Derecho Atención Y viene Redondo Se acomoda Para meter en el centro Y está Saca de cabeza Desde el fondo Escocina Le va quedando ahora Chávez Que vuelve a rematar Y sacar desde el fondo De cabeza La va dejando a penitas Ahí El número 10 A Sony Desde atrás Empieza ahora San Jorge otra vez La pelota La mitad de la cancha Para que vaya corriendo Bullos Le va quedando Al número 7 Es que es Giraudo Giraudo con la pausa Sigue Giraudo Se muestra Bullos Veremos que va a hacer Mete el freno Lo marca Redondo Un poquitito más atrás Jugando con Escocina Escocina ahora Con el número 11 Monzón Se viene el centro De Monzón El más que centro Lo pase para Giraudo La mandan Al lateral Será de San Jorge La pelota Saque Tiro de esquina Será perdón Para San Jorge Le va a pegar El número 11 Monzón No Se va hacia un costadito Para que lo realice Giraudo Atención Se vendrá el centro Desde la derecha Para San Jorge El centro de Giraudo Y estaba cerrado El arquero Que se le va escapando La vina a buscar Esa pelota Es Cocina Que metía la punta Del botín Para evitar Que recupera La pelota Deportivo Juventud Sale desde el fondo Ahora Nuevamente Juventud Cruzando la mitad De la cancha Avanza Y corre González Frente a la marca Didiarte Mete la pausa Y el freno La juega hacia el medio Para Redondo La devolución Otra vez Para que vaya corriendo González González Que no va a llegar Chávez Que si llega Protege la pelota Y deja que salga Y se pierda Solita Había falta Para antes Para San Jorge San Jorge Sale jugando Desde el fondo Con Chávez Rematan Desde atrás Atención Que la corría Giraudo Pero estaba bien abierto Por la derecha El pase fue por el medio Deportivo Juventud Con el balón 1 a 0 Está ganando Con la pelota La devolución De Redondo Un toque Para su compañero La viene a buscar Christian Ford Ford con la pelota La marca Didiarte Sigue Ford Jugando por bajo Para Chocolina La devolución Bien para que vaya Redondo Y está el centro De Redondo Por bajo La tiene que sacar Y rematar Escobar Saca Escobar Le va quedando La pelota Pereira Que vuelve a meter En el centro No Centro muy bajo Regala la pelota Chávez Jugando hacia el medio Se viene intentando La réplica Ahora San Jorge Pelotazo largo Para que vaya corriendo Atención Se viene con la pelota Giraudo Giraudo Pisando el borde Del área Meta el centro Y está el cabezazo Del número 10 A Sony La manda Fuera Será saque de meta Para Deportivo Juventud Santa Cruz Santa Cruz Acomodando la pelota Va impactando Ese balón Cristian Redondo El balón Que cruzaba Toda la Casi toda la cancha Cuando El árbitro Cobra Tiro libre Para Deportivo Juventud Cristian Ford Cristian Ford Acomodando el balón 1 a 0 Está ganando Deportivo Juventud En estos cuartos De final Se viene en el centro Atención Sacan desde el fondo La pelota se pierde Para el fondo La corre Pedro Gómez Ahí tiro de esquina Dice el árbitro Tiro de esquina Para El equipo Que va ganando El partido Hasta el momento 8 minutos 40 De juego Le va a pegar Esa pelota Redondo Se vendrá El centro Atención Ahí va Se va abriendo La van buscando Sacan desde el fondo Nuevamente le queda Redondo Que vuelve a meter La pelota Iriarte Que intenta rechazar Ahora sí Saca de cabeza La vuelve a pelear Esa pelota Redondo La viene corriendo El número 15 Que es Cristian Redondo También Se pierde por el fondo El balón Se la saque de meta Para San Jorge La pelota es de San Jorge Atención Bullos con el balón La va jugando Hacia el medio Para que vaya Corriendo con esa pelota Monzón Se viene Monzón Atención Monzón La engancha Hacia el medio Monzón Que busca acomodarse Para pegar Se viene Monzón Mete la pausa Empala la pelota Hacia el sector izquierdo Nadie llegó Sacan desde el fondo El balón Va cruzando la mitad De la cancha La viene corriendo A esa pelota González Igual él va a dominar Antes Gutiérrez Gutiérrez y la media vuelta La saca hacia el medio Va a llegar Chávez Se va llevando la pelota Chávez Saca ahora Pereira Le queda en el fondo A Deportivo Deportivo Juventud Avisó Nesta San Jorge Sale desde el fondo El pelotazo Otra vez la va corriendo Ahora Mainet Que no va a llegar Se pierde por línea Lateral Será de manos Para Deportivo Juventud Juzgan de manos Atención Le va quedando La pelota Ocampo Jugando por bajo Para su compañero Que era Redondo Se viene con la pelota Christian Ford Mete el centro Hacia el medio La van sacando Desde atrás Ahora es lo que le puede quedar A Pereira Pereira juega Para Chocorí En la media luna Chocorí que se hace el espacio Remata el arco El arquero Contiene Pedro Gómez Un disparo rastrero De Chocorí Complicado por ahí Si picaba En algún desnivel De la cancha Para el arquero La buscaba Giraudo Pierde la pelota Solito Será de manos Para Deportivo Juventud De manos van Jugando Jugando El pelotazo largo Para que vaya corriendo Ahora González Se viene González Frente a la marca De Meynet González con la pausa Jugando otra vez Para Leonardo Redondo El centro Más que centro Fue al arco Metió el manotazo Pedro Gómez Evitando el gol Lo que hubiera sido El segundo gol De Deportivo Juventud Peligroso Tiro Al arco De Deportivo Juventud Se salva San Jorge El manotazo salvador De Pedro Gómez Evitando lo que era El segundo gol Será tiro De esquina Ahora Desde el sector derecho Caerá Esa pelota Se viene el centro Atención Va muy bajo La pelota La va recuperando San Jorge Ahora igualmente Le queda luego De rebote A Pereira Pereira jugando por bajo Para su compañero Redondo que la jugaba Hacia el medio Pelean esa pelota Sacan otra vez Se prestan el balón Una pirueta Ahí en el fondo De cabeza Impactan Atención Ahí se va Por el fondo La pelota Ahora sí Será salida Para San Jorge San Jorge San Jorge en el fondo Es cocina Regala la pelota Rebote Le queda a Giraudo Y recupera el balón San Jorge Pierde la pelota Giraudo ahora Vuelve a salvar González La recuperación De San Jorge Chávez Abriendo el juego Hacia la izquierda Para que vaya a ir Artigriarte un toque Para su compañero Avanza San Jorge Con la pelota La filtra hacia adelante Para el número 5 Chávez Remata el arco El rebote del arquero Contiene la pelota Sale Deportivo Juventud Ahora Parte el envío 13 minutos 50 de juego 1 a 0 Deportivo Juventud Con el balón ahora Buscándolo Buscándolo Uriarte Le queda Al número 15 Que es Cristian Redondo Con la pelota Redondo La metía hacia el medio Rebotaba en el nombre De San Jorge Será Tiro De esquina Para Deportivo Juventud 14-20 14 minutos 20 Del primer tiempo Atención con el centro De Deportivo Juventud Sacan desde el fondo Los hombres de San Jorge La pelota La va quedando a Pereira Pereira que domina el balón Otra vez abriendo Hacia la derecha Para que venga al centro La juega para Redondo Atención que está En el área Redondo Por línea final Metía la pelota Hacia el medio El remate al arco Era Del hombre Del Deportivo Juventud Se salva San Jorge Atención En las llegadas estas Será saque de meta Para el equipo Blanco Con líneas Amarillas Y algo también de negro Sale Es cocina Buscándola A la pelota Giraudo Desde el fondo Rechaza el número 7 González Que lo marcaba Monzón Que metía el centro De cabeza La va dejando El número 22 Que era Mendoza Sale Deportivo Juventud Ahora Pereira Pereira Jugando hacia adelante Para que vaya Haciendo la media vuelta Ford que la busca Pierde la pelota Se viene ahora Monzón El balón largo Para que vaya corriendo Giraudo Atención Que puede quedar Solito El arquero Que va saliendo Saca desde el fondo Santa Cruz El pelotazo Va llegando a la mitad De la cancha La corría El número 11 Monzón El balón es del Deportivo Juventud Chocorique la busca Atención Que se hace el espacio Chocorique intenta rematar Pone bien el cuerpo Ahí está Chocorique En el área Va corriendo Lo cierra antes El número 4 Era el número 6 El que cerraba Mainet Se da tiro libre Para San Jorge Cuartos de final De la Liga De la Amistad 16 minutos 30 de juego Con la pelota Ahora El número 7 Giraudo Se ve en el Giraudo Bien de individual Avanzan por el sector Avanza por el sector derecho Frente a la marca Del número 17 Velar El centro de Giraudo Y está la busca Bullos La pelota le va quedando Al número 10 Que es a Zoni Que se cae En la media luna Justo cuando le quedaba La pelota Como para rematar Ahí En las puertas En las puertas del área Deportivo Juventud Ahora vuelta Empezar Cruzando la mitad Del campo Se viene el pelotazo largo Era para Chocorí Ahora El pase filtrado Va para el número 9 Ahí está la juega Allá en el medio Viene 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 Gol 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 Leonardo Redondo Gol 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 De Deportivo Juventud Golazo Bien Chocorí No fue egoísta Enfrentó al arquero Y pase por abajo No pudo cerrar El defensor De San Jorge Ahí en la línea Le quedó A Leonardo Redondo Que solo la tuvo Que empujar Para decretar Por ahora 2 a 0 Deportivo Juventud 2 San Jorge 0 En 18 minutos De esta Primera parte En los cuartos De final De la Liga De la Amistad Por ahora Está ganando Deportivo Juventud Mientras se detiene El juego Momentáneamente Por Giraudo Que está tendido En el campo De juego Con un golpe Ahí cuando Choca Con el arquero Un poquito Un saludo Atención ahí, el árbitro que también lo intenta levantar Será de manos, la sede Orlando Monzón Sale Deportivo Juventud desde atrás La pelota era del número 5 Ford En el fondo va jugando Deportivo Juventud ahora 20 minutos de juego, peliga esa pelota Ovelar 2 a 0, está ganando Deportivo Juventud ahora Iriarte Que intenta apurar el trámite, la va dejando para Monzón Atención, mete la pausa, le va pasando por al lado Es Cocina, juega el número 4 Ahí, tiro libre, marca el árbitro por acá el sector Le va a pegar esa pelota a Monzón, atención con esta Pelota parada para San Jorge Intentando descontar, se ve en el centro de Monzón Ahí va, la sacan desde el fondo, la vuelve a correr ahora Aguanta la pelota, era el número 11 González Le cometen falta al delantero Se da tiro libre para Deportivo Juventud casi en la mitad de la cancha Christian Ford impactando esa pelota, rechazaba de cabeza el hombre de San Jorge Le va quedando a Sonny, al pase corto otra vez para que vaya subiendo Gutiérrez Va al piso, el número 22 que es Mendoza La pelota es de Chocoli, la va dejando para que vaya avanzando otra vez El número 15, Redondo, se viene Redondo, atención ahí está por línea de final La juega hacia el medio, saca, rechaza Raúl Escobar La manda al tiro de esquina, tiro de esquina para Deportivo Juventud Que busca el tercero de cabeza Atención con esta, tiro de esquina desde el sector derecho para Deportivo Juventud El centro se va abriendo casi a la altura de la media luna La va peleando esa pelota Chávez, también buscándola el número 8 Leonardo Redondo El autor del último gol de Deportivo Juventud, la pelota se pierde por el fondo Será salida para San Jorge San Jorge la pelota Tratando de idear alguna jugada La marca era del número 15, Cristian Redondo recupera la pelota en la salida Del equipo que va perdiendo por ahora 2 a 0 El balón va hacia adelante para Redondo, atención que está en el área La meta hacia el medio, le va quedando ese balón a Mainet que intenta salir Otra vez para Redondo, Chocoli que está cerquita El balón es de Pereira, Pereira por abajo para que Intente darse la media vuelta a Redondo, remata al arco El remate era de Mendoza Será salida para San Jorge Cuando ya se está por terminada el primer tiempo 23 minutos de juego Cuartos de final de la Liga de la Amistad Lo vivís a través de la pantalla de Gigacom Juega San Jorge Parte el envío, largo Hacia adelante para que vaya corriendo el abullos Saca desde el fondo El número 7, atención que la corre otra vez González Es cocina que va dominando la pelota La mete vuelta y sale Cuando el árbitro Cobra Falta A ver, veremos que cobró el juez Detiene el partido porque hay un hombre De deportivo, juventud, tendido en el campo de juego Justo en la salida de San Jorge 24 minutos de juego 2 a 0 está ganando Deportivo, deportivo, juventud 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 El rojo de la hinchada de Arrasia Hinchada con Celeste Mira que está guaskeando Ya ron de la chirambi Acelerar la pelota Deportivo Juventud Será salida Desde el arco para San Jorge Parte el envío Para que Giraudo le intente buscar Rechazaban en el fondo La pelota le va quedando ahora Al número 17 que era Obelar Antes o que estaba bullosa ahí en el borde del área Intenta hacerse el espacio Cuando quería filtrar la pelota Cerró bien el número 7 El autor del primer gol del partido Juega ahora Deportivo Juventud Christian Ford La deja redondo otra vez para Ford Chocorí la media vuelta Le va pasando por el ladito Leonardo Redondo La pelota no es para él El arquero Pedro Gómez conteniendo el balón Y sale ahora desde el fondo Con Orlando Monzón Se viene Monzón cruzando la mitad del campo Monzón hacia el medio Se viene Monzón Va cortando a Sonny La pelota es para él Va corriendo la pelota Número 10 Llega antes Santa Cruz Se hace dueño de la pelota El arquero de Deportivo Juventud 26 minutos de juego De este primer tiempo Con el balón Ahora Iriarte Avanza el número 8 Quería filtrar la pelota Cortaba bien En el juego Pereira Le va quedando a Redondo Sale Redondo ahora Toca Deportivo Juventud Está ganando 2 a 0 Cuartos de final de la Liga de la Amistad Por la pantalla de Giga Con todo el deporte Atrás Ocampo Casi pierde la pelota con Giraudo Deportivo Juventud Jugando por bajo para González González otra vez para Redondo La devolución era para González Corta el juego El hombre de San Jorge Es Cocina con la pelota Cruzando la línea Que divide en 2 el terreno El pase corto Va para Giraudo Otra vez con la pausa Por la derecha Giraudo El pase por bajo Para más al medio Para Es Cocina Ahora para Monzón Toca y toca San Jorge Veremos si puede penetrar la defensa El pase iba para Giraudo Corta Ahí desde el fondo Campo le va quedando otra vez El balón Es Cocina Pierde la pelota Y va saliendo González Christian Ford San Jorge y la pelota Sin apuro ahora Deportivo Juventud Toca en el fondo Vienen a presionar ahí Van a perder el balón Y lo perdieron Lo hace rebotar Dame, dame, dame Inteligentemente Giraudo 27 minutos De la primera parte Jugando Es Cocina Para Monzón Busca descontar Quiere irse al descanso Por lo menos con diferencia En contra Pero con un gol arriba Y está Se le prende a Zoni Y remata el arco Domina Santa Cruz En dos tiempos Que había dado un pequeño rebote Sale Deportivo Juventud Ahora saque de meta Y rápidamente lo va haciendo La pelota que va cruzando A la mitad de la cancha La va corriendo Chocorí A ese balón Cierra bien y saca Desde el fondo Mainet La pelota iba a la mitad De la cancha Le va quedando Christian Ford Frente a la marca de Iriarte Ford y la media vuelta Retrocedió un poquitito El pase por bajo Va ahora para el número 15 Relondo Relondo que avanzaba Frente a la marca De Gutiérrez Recupera el balón San Jorge Gutiérrez Lo tenía para jugar Cerquita Chávez Regala la pelota Casi Monzón quedó corto Lo salvó Chávez Anticipándose desde el fondo Es Cocina y la pelota Jugando para Monzón Le va pasando Es Cocina Como una flecha al lado Se viene el pase Por el sector derecho Atención por el borde del área Corre Va al piso Salva A esa pelota El 17 Ovelar El balón al tiro De esquina Corner para San Jorge En el final del primer tiempo Busca Descontar Se vendrá al centro Atención de Giraudo Va al segundo palo Y está La mete Bullos Intenta rematar No llegó A esa pelota Iriarte Buena Bien la había bajado Bullos De cabeza Porque no le quedaba Mucho ángulo Para conectar Hacia el gol El pase va para Choconí Por el sector derecho El arquero que va saliendo Ahí está Choconí Con el arco libre Remata Se pierde el gol deportivo Juventud Se lo pierde Choconí Con el arco A su disposición Había dejado en el camino El arquero Luego remató Con el arco libre Se pierde el gol deportivo Juventud Se pierde el tercero Atención Con desperdiciar Estas jugadas Porque después Puede costar caro Como Depende como Transcurra el partido 29 minutos 30 de juego Va jugando de manos Choconí Rebota el balón En Gutiérrez Pero cobró antes La falta el juez Falta en ataque Se da salida Para San Jorge Gutiérrez Con el pelotazo Iriarte Que intentaba Direccionar de cabeza Le va quedando el balón En la salida De Deportivo Juventud Toca y toca Ahora Deportivo A un toque Tac Tac Juega Ford Otra vez la devolución Para Redondo El pelotazo va largo Para nadie Para que cierre Mainnet Lo tiene para jugar Cerquita Pedro Gómez Decide jugar él Y salir Desde atrás El equipo que está perdiendo Por ahora 2 a 0 Falta todavía Un tiempo La devolución De Azzoni Juega Iriarte En la mitad De la cancha Lo tiene a Chávez Decide jugar Un poquitito más atrás Con su compañero Juega San Jorge El balón Más largo Hacia adelante La corre Giraudo Giraudo Con la pelota El base Va para Iriarte Atención Que se viene por la izquierda Se acomoda En el borde del área Como para meter El centro El pase por bajo Para Giraudo Y está Se acomoda Para rematar Y remata el arco Domina Santa Cruz Se da salida Para Deportivo Juventud Rápidamente La va poniendo en juego Sale Ovelar Chávez El pase corto Para Raúl Escobar Jugando con Giraudo En el medio Lo tiene A El número 11 Monzón Se viene Monzón Y está el individual Orlando con la pelota Atención Puede rematar Abre el juego Vienes a la derecha Para que vaya subiendo El número 4 Que es Escocina Escocina En el borde ahí En el córner casi Dominaba la pelota La hizo rebotar Se da de manos Para San Jorge 32 minutos 32 minutos de juego 2 a 0 Está ganando Deportivo Juventud Lo va a hacer efectivo Es Escocina Viene a recibir esa pelota Soni Pierde el balón Nuevamente Lateral para San Jorge Jugando Giraudo Otra vez el rebote Para San Jorge Escocina Para Monzón La devolución Un toque otra vez Para Escocina Veremos ahora Que van a hacer La busca A esa pelota Soni Le va quedando A ese balón A Monzón En el centro Segundo palo Y está Se pierde el gol San Jorge Justo cuando el árbitro Pita el final Del primer tiempo Tuvo descuento Sobre el final De la primera parte Por ahora Está ganando Deportivo Juventud 2 a 0 Vamos a la pausa Y luego retomamos Con el segundo tiempo Entre San Jorge Y Deportivo Juventud ¿Está volada esta? Inicio de espacio publicitario La reina deportes Donde vive tu pasión Marcas como Adidas Nike Topper Puma Reebok Converse Pony Kappa Lecox Sporty Penalty Diadora New Classic John Fuss Trabajamos con todas las tarjetas De débito y crédito Órdenes de compra Centro Comercial Ficom Osoen Mutual Belgrano Crédito Argentino Seguinos en el Face Como La Reina Deportes General López 978 Teléfono 034-05 424-39 San Javier Santa Fe Fin de espacio publicitario Bien amigos Luego de la pausa Volvemos Con el segundo tiempo Que en instantes va a comenzar Entre Deportivo Juventud Y San Jorge Deportivo Juventud Ganando 2 a 0 el partido Ahora Jugará desde el medio San Jorge Para dar comienzo A la segunda parte Va a jugar Arranca el segundo tiempo Ya jugó Ya jugó Y se viene con la pelota Ahora Rechaza desde el fondo Es cocina Hay posición adelantada Del hombre De Deportivo Juventud Será salida 20 segundos de juego Cuartos de final De la Liga De la Amistad Es cocina con la pelota Comete la falta Ahí el número 8 Que era redondo Tiro libre En la mitad del campo Lo va a hacer efectivo Leonardo Mainet Se vendrá Mainet con la pelota La va dominando Chávez Al balón Atención que intentaba Jugar hacia la izquierda Cortaban desde el fondo Los hombres de Deportivo Juventud Le queda La pelota ahora Al número 3 Gutiérrez Regala la pelota Sale Jugando ahora Con el balón Le va a quedar Andamonzón En las puertas del área Atención El pase va largo Hacia adelante Corta Bien el número 22 Que era Mendoza La pelea Chávez Recupera el balón San Jorge Avanza Y sale ahora Desde el fondo Nuevamente El hombre De Deportivo Juventud Rechaza de cabeza Le va quedando La pelota Otra vez a Redondo Juega San Jorge Perdón Deportivo Juventud Le cometen la falta Será tiro libre En este segundo tiempo Tiro libre Que quedará A disposición De Pereira Pereira con el pelotazo Las manos del arquero La embolsa bien Pedro Gómez Rápidamente sale de manos Para que vaya jugando Iriarte Llegando a la mitad De la cancha Iriarte El pase era por bajo Atención Que fallan ahí En el fondo Le va quedando Ahora Monzón Que la deja pasar Giraudo Que se acomoda Para rematar Al arco Contiene bien A esa pelota Santa Cruz Se salva Deportivo Juventud Se la saque de meta Tiro libre Para Deportivo Juventud Tres minutos Tres minutos Del segundo tiempo Con la pelota Mendoza Le va quedando El balón A Sony Que la tira Hacia adelante Para que vaya corriendo Ahora El número siete Giraudo Si viene Giraudo Recupera la pelota A través Redondo La pelea Giraudo El balón Al lateral Será de manos Para Deportivo Juventud Dos a cero El partido Cuartos de final De la Liga De la Amistad Juegan por la mitad De la cancha A través de manos El partido Ahora Un poco aburrido Se juega Se juega más Ahora Escobar Fue muy despacio Fue muy despacio Una masita Se fue desviado Será saque de meta Para Deportivo Juventud Tiro Tiro Esa la va dejando Para el equipo Van desde atrás Atención Atención ahí González González La posibilidad Es cocina De Deportivo Juventud Se viene el centro Salió hacia la derecha Vemos como Si se arma otro partido Ahora Sale ahora Deportivo Juventud El pelotazo largo Para que vaya corriendo Redondo Le va a quedar A Pedro Gómez Atención que se viene Con la pelota Ahora otra vez Deportivo Sale San Jorge Ahora desde atrás El pase Corto Para Iriarte Iriarte La pelota El balón va Desde el fondo La rechazaban En la mitad De la cancha Domina la pelota Christian Ford Dos a uno Gana El equipo De Deportivo Juventud La tocan hacia adelante Para que vaya Haciendo la media vuelta El número 15 Que es redondo Cuando se iba Se desprendía De la marca Lo tumban Falta infracción Y tiro libre Tiro libre Para Deportivo Juventud Liga de la Amistad Cuartos de final Lo vivirías A través de la pantalla De Gigacom El canal que más sabe De deportes 10 minutos 30 de juego De este segundo tiempo Se vendrá El tiro libre De Pereira Va al centro Para nadie Para que se pierda Por el fondo Y se saque de meta Para San Jorge El balón es De Monzón Por la mitad De la cancha Y va jugando El paso hacia adelante Para que vaya Aguantando la pelota Sonny La va dejando Para Giraudo Giraudo La devolución Otra vez para Sonny Ahí está en el área Lo marcaba El número 7 La sigue corriendo Giraudo ahora Se desprende bien Se viene al centro De Giraudo Y está Saca otra vez Desde el fondo Le va a quedar a Chávez Veremos que va a hacer Chávez Abrieron el juego Y a la izquierda Para que vaya corriendo La pelota Iriarte Se viene Iriarte Jugando por bajo El pase corto Para Gutiérrez Otra vez para Iriarte El centro puede venir De Iriarte Dan el hombre De Deportivo Jumentud Se da tiro de esquina Tiro de esquina Para San Jorge Veremos si puede aprovechar Otra vez La pelota parada Al centro Para Impactar de cabeza Monzón Acomodando la pelota 11 minutos 50 Se viene el centro Y está el cabezazo El manotazo De Santa Cruz Manda nuevamente La pelota Al córner Se salva Deportivo Juventud Estaba ahí El empate De San Jorge Veremos si ahora Lo puede Concretar nuevamente Tiro de esquina Desde el sector izquierdo Acomodándose Monzón Para el centro Y estaba pasado Saca Le va quedando A Pereira Había falta En ataque Marca el árbitro Y será salida Desde atrás Para Deportivo Juventud Está incentivando Y si no dijo nada Que ya es Culebra Se lo amarecía Culebra Gemini El balón Era para Chocory Que de cabeza La intentaba direccionar La pelota es de Chávez Que de cabeza Juega Se va apoyando Con su compañero Gutiérrez Regala la pelota Gutiérrez Increíblemente Jugando hacia atrás Christian Ford Con la pelota Sigue dominando La pelota Deportivo Juventud La media vuelta Era de Chocory Lo tumban ahí Falta De Monzón Será tiro libre Para Deportivo Juventud Desde el sector izquierdo Caerá esa pelota 13 minutos De juego Atención Se viene Ahí está Intentaba meter El centro redondo La pelota De la pelea Vamos Chocory Que vuelve a meter El pie Para recuperar Redondo Que la busca Le va quedando El balón a Pereira Vuelve a abrir Esa la izquierda La corre ahora Leonardo Redondo Domina la pelota Contra la línea lateral La juega para Chocory En el vértice del área Se acomoda Como para meter El centro Se manda Chocory Ahí está Pide la falta Ahí falta Veremos Que si cobra el árbitro La cobra Tiro libre Para Deportivo Juventud 13 minutos 50 de juego Ya casi 14 De esta segunda parte Se vendrá Atención En el centro De Chocory Chocory El centro Va pasado Se pierde Por el fondo Se la saque de meta Para San Jorge El balón iba a la mitad De la cancha El va quedando En la salida Al número 3 Gutiérrez El pase Para Iriarte Iriarte La deja corta Para Sonia Sonia El centro Desde la izquierda Atención Va pasado Se va cerrando Santa Cruz Contiene esa pelota Y va saliendo Y va saliendo Deportivo Deportivo Juventud 15 minutos De juego Del segundo tiempo 2 a 1 Gana Deportivo Chocory Con la pelota Para esa pelota Se vendrá Al centro De Azoni Se viene El centro Atención Ahí va Al segundo Palo El cabezazo Saca Hay falta En ataque Dice el juez Cuando la buscaba Giraudo Será salida Para Deportivo Juventud La salida De Deportivo La buscaba A esa pelota Perey El número 15 Redondo Saque Si quiere ganar Mendoza La retira Del campo de juego Es de manos Para San Jorge Van jugando rápidamente Para el número 3 Gutiérrez Gutiérrez que aguanta El balón La va cambiando Toda por la derecha Para que vaya subiendo Monzón Atención Que falle en el fondo Le va quedando Monzón En el borde del área Se acomoda Para meter el centro Y está el centro De Monzón Estaba solito En el área Bulloz Rechazan en el fondo La pelea Chávez Recupera bien Chávez Y gana esa pelota Domina otra vez Gutiérrez El centro de Gutiérrez Rechazan desde el fondo Le va a quedar A ese balón Iriarte Vuelve a meter Iriarte El centro al área Sabía el arquero Hay posición adelantada Y será Y respira Deportivo Juventud Será salida Para el equipo Que va ganando ahora 2 a 1 La salida Deportivo Juventud La pelota Que va a la mitad De la cancha La busca Es cocina La va dominando Ahora Monzón Se viene Monzón El pase va En corto Para el número 3 Que es Gutiérrez Pierde la pelota Deportivo Juventud No es el mismo Al del primer tiempo San Jorge Está dominando más El juego Llega En los pases El enganche De Santa Cruz Frente a la presión De Chocorí Quedó sentido El arquero De San Jorge 18 minutos 50 de juego Rápidamente la pone A correr Monzón Giraudo Giraudo bien Saca la marca De encima Se viene al centro De Giraudo Para Monzón Ahí está en el borde Del área La media vuelta Buscando receptor La juega Es el medio Para Chávez En la media luna Domina bien la pelota La devolución Para él Ahí está Chávez Al arco Desviado El disparo Será saque de meta Para Deportivo Juventud Cuartos de final De la Liga de la Amistad 2 a 1 Ganando por ahora Deportivo Juventud Solo por ahora Porque estamos en 20 minutos Del segundo tiempo Parte del envío La pelota A la mitad De la cancha La venía a buscar El número 16 Que no tenemos aquí En la planilla Pierde la pelota Recupera nuevamente Gutiérrez Pisa la pelota Bien Monzón Monzón y el balón El pase por bajo Lo buscaba Al delantero El balón es De San Jorge Nuevamente Domina Monzón La pelota La juega Para Escozina Escozina Que mete la punta Del botín Para que le vaya Quedando A su compañero Y falta En el borde Del área Atención Con esta Se viene San Jorge Falta fuerte Fue Ahí el defensor De Deportivo Juventud Pelota parada Veremos Si le pega Chávez Fuerte Entró El hombre Ahí vemos La repetición Iriarte Junto al balón También está Monzón Veremos Quien le va a pegar Esa pelota Santa Cruz Acomodando la barrera Uno, dos, tres, cuatro Hombres en el vallado Dio la orden El juez Le pega Giraudo al arco ¡Gol! 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 ¡Golazo! Como con un guante Giraudo Gabriel Giraudo Golazo de tiro libre Por arriba de la barrera Al caño derecho Del arquero A media altura No pudo hacer nada Santa Cruz Que solo la vio Entrar bajo las mallas Empata el partido San Jorge San Jorge dos Deportivo Juventud 2 Giraudo Con un gol ¿Qué gol? Golazo De tiro libre Empata por ahora A los cuartos de final De la Liga de la Amistad En este partido Definitorio A ver quien pasa A la semifinal Golazo de Giraudo Que decreta por ahora El 2 a 2 22 minutos de juego Se viene con la pelota Ahora el número 15 Que es redondo El pase Era para Chocory Cerraba bien en el fondo Ahora El hombre de San Jorge La saca lateral Será de manos Para Deportivo Juventud Ya rápidamente La pelota va dominando Christian Ford El pase Para Redondo Frente a la marca De Gutiérrez Salen ahora Nuevamente Jugando con Iriarte Desde atrás Iriarte El pase por bajo En profundidad Para que vaya a correr Ahí está Bullos En frente al arquero El arquero Que llegaba antes Bien Atento Santa Cruz Anticipándose A la jugada La pelota iba a la mitad Del campo La buscaba Iriarte 2 a 2 El partido Golazo De Giraudo Va a impactar Ese balón Gutiérrez Desde la mitad De la cancha Caerá esa pelota Parada El centro de Gutiérrez Se va abriendo Hacia la derecha Y está El balón Lo va buscando Ahora Nuevamente El número 15 Que el número 13 Queda Verón Domina Santa Cruz Recién ingresado No tenemos En la planilla El número 16 Hay el que está viendo En pantalla De espaldas Se da tiro libre Para Deportivo Juventud Atención con esta Pelota parada Para Deportivo Juventud Quiere ponerse arriba En el marcador Nuevamente Se viene El centro Va pasado Le va quedando La pelota A Mendoza Que la quería Volver a meter Estaba En el hombre De San Jorge Queda Gutiérrez 24 minutos 40 De juego Saliendo Uriarte Apoyándose Con su compañero Monzón En el círculo central Jugando Monzón En la pelota 25 minutos Ya La deja Para Escocina Se viene San Jorge Escocina Y la pelota Al centro Va Cierra Bien Leonardo Redondo De cabeza La sacó Y le va quedando Ahora Para El número 16 La deja El pase corto Para que vaya subiendo Nuevamente Ahora Jeromínez En el área Traba Le queda la pelota A él Ahí está Remata El hombre del Deportivo Jumentud Pide en mano No hay mano Dice el juez Tiro de esquina Cuando le recrimina Pablo Jeromínez Será tiro de esquina Para Deportivo Jumentud Desde el sector izquierdo El centro Tensión del hombre De San Jorge Deportivo Jumentud Ahí está El número 16 Que la busca En el área Le remata El arco Leonardo Redondo Entra el hombre De San Jorge La vuelve a buscar Ahora Tampoco el número 7 Tenemos la alineación Le pedimos por favor Para el próximo partido Si pueden tener Todas las alineaciones Completas Porque si no Es algo desprolijo Para la transmisión Y también para ellos mismos Porque no tienen Obviamente El nombre De la planilla Que luego Nos dan a nosotros Saliendo ahora Monzón otra vez Monzón con la pelota La buscaba Le cometen falta El número 11 La falta De Cristian Redondo Tiro libre Para San Jorge 27 minutos de juego Rápidamente la pone en juego Monzón Se viene Cocina por la derecha Meta el centro Lo van tumbando Y está La busca Muchos Saca desde atrás Tiro libre Será salida Para Departivo Juventud Había quedado Un hombre Tenido Ahí sentado En el campo de juego 27 minutos de juego Hasta ahora Vamos a penales Hasta el momento 2 a 2 El partido El balón Que va cruzando La mitad de la cancha La tiene San Jorge Ahora es Cocina Abriendo El juego Para Chávez En la mitad Del campo Chávez El pase va En profundidad Para que devuelva Nuevamente Verón Le va quedando Iriartes Por la izquierda A ver si llega No llega No domina Esa pelota Se perdió Es de manos Para Departivo Juventud Cabrio 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 Vamos Vamos No 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Está muerto? No No Y bueno Entonces No 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 Quedad Tomá No Atención ahí, van a hacer el saque lateral Se viene con el número 14 a la cancha Von Garner Se retira El número 8, Iriarte En San Jorge, Tavera El arquero también viene hacia aquí A ver si por un cambio O parece que lo cambiaron A ver Nuestros ojos son la cámara Juega para Christian Ford La marca es de Von Garner Saca Deportivo Juventud Nuevamente de manos Gutiérrez Von Garner otra vez para Gutiérrez 30 minutos de juego Atención Se viene, la deja el número 16 Para que juegue otra vez Redondo va corriendo Saca desde el fondo Raúl Escobar La vuelve a dominar A estar en poder de San Jorge La pelota Von Garner por la mitad de la cancha Jugando ahora 30 minutos 14 de juego Chávez Abriendo el juego hacia la derecha Para que vaya subiendo Escocina Se viene Escocina Atención ahí Abriendo el juego ahora otra vez Para que la tenga Giraudo metiendo el centro La buscaba nuevamente Escocina Sacan de detrás Le queda Chávez Que la bajaba Se anticipa y le gana la pelota El número 16 Saliendo con el balón ahora Nuevamente Christian Ford Se viene cruzando La mitad del campo Deportivo y Juventud Y la pelota Bien con el balón ahora El hombre de Deportivo Juventud Lo tupan ahí falta Tiro libre 2 a 2 el partido Si seguimos así Vamos a penales Atención Se vendrá Con esta pelota parada Deportivo Juventud Intentando De cabeza Ganar El partido Y el pasaje A semifinales Ahí está el centro Sacan Rechazan Desde atrás Se va a terminar El partido Cuando el juez Marca el final Vamos a La tanda De penales 2 a 2 Terminó Los primeros 90 minutos Deportivo Juventud 2 San Jorge 2 A penales ahora Para definir Quien pasa A semifinales De la Liga De la Amistad Atención con esta El primer Disparo De penal Desde el punto penal Será para Deportivo Juventud Veremos Le va a pegar El número 17 Que es Ovelar Atención Va por el primero Ovelar Dan el palo Gol 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 De Deportivo Juventud El primero dentro Primer penal Convirtió Con suspenso Dio en la base Del palo Y lo ingresó Pidiendo permiso 1-0 Está Deportivo Juventud Ahora va con la posibilidad San Jorge Veremos Quien le va a pegar Es cocina Irá Para El primer penal De San Jorge Es cocina De la pelota En el arco Chocorí Al arco Va Es cocina Atajó Chocorí Atajó El arquero A media altura El disparo Es cocina Igual Al penal Que erró Ya en el partido No es El día Para los penales El disparo Fue a media altura Al caño Izquierdo Del arquero Se atapa Bien Se estiró Bien Chocorí Gana 1-0 Deportivo Juventud Ahora Marró El penal Es cocina Va Cristian Redondo El número 15 Buscando ampliar La diferencia Atención Segundo penal Para Deportivo Juventud Ahí está Redondo El arquero De Trevesaño Gol 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 De Deportivo Juventud Convierte Segundo penal Ahora Irá nuevamente San Jorge 2-0 Está ganando Deportivo Juventud El cuarto penal En el partido Va Orlando Monzón Se viene Monzón Atención Chocolina El arco Monzón Gol Gol De San Jorge Bien pateado De Monzón 2-1 Ahora el partido Vamos Por el quinto penal 2-1 Atención Quien va a patear Veremos El número 7 Que justamente No tenemos el nombre Por eso pedimos siempre Porque si no queda desprolijo Esto A ver Atención Viene Atención Ahí está Gol Gol De Deportivo Juventud 3-1 Lo que obliga A convertir Al hombre de San Jorge Atención con esta Chocolina el arco Le va a pegar Le va a pegar A esa pelota Raúl Escobar 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 Y la pelota El pasaje a semifinales Está en juego Ahí está Escobar Marra Marra del travesaño Marra el penal Erró San Jorge 3-1 3-1 3-1 Sigue La tanda de penales Va Va Ahora Deportivo Juventud Atención Atención Con Pedro Con Pedro Gómez Ahí está Redondo La mandó arriba Quiso asegurar La mandó a las nubes Sigue con vida San Jorge Que ahora va a poner penal Veremos quién va a patear 3-1 Sigue La tanda de penales A favor Deportivo Juventud Giraudo Va a ser El hombre Encargado De rematar Que convirtió Un golazo De tiro libre Recordamos En el segundo tiempo En ese mismo arco Va Giraudo Ahora Chocorí Que se haga zapa Dando saltitos Ahí está Giraudo Atajó Chocorí Y pasó A semifinales Deportivo Juventud Atajó Chocorí El festejo Del equipo El festejo De los muchachos Deportivo Juventud A semifinales A semifinales De la Liga de la Amistad Ganándole a San Jorge Por penales Chocorí El héroe De esta tarde Muchas gracias Por habernos acompañado Los esperamos En la próxima edición Del deporte En San Javier Hasta la próxima Será Chau chau No da Ganó Deportivo Juventud Por instancia de penales Salió Por una penal Ganó Deportivo Juventud De esta tarde Gracias. 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 Gracias.